En la primera escena conocemos a Annabelle, Eric y a su hija Christy. Desde el inicio notamos la tensión en este matrimonio. Annabelle, o Ann como la llama su esposo, compró a una muñeca que la niña quería hace tiempo. Esta se llama Tina Parlanchina, habla y camina. La niña ya demuestra mucho cariño por ella. Los padres discuten sobre el gasto de la muñeca y aprendemos que aunque Anna la compró a crédito, el dinero es un problema y que Eric tiende a burlarse de su esposa por su tratamiento psicológico. Frustrado por las compras innecesarias, le grita a la niña por no apagar el parloteo de la muñeca y Christy sube corriendo, dolida, las escaleras a su cuarto. La muñeca queda en el sillón donde la niña le mostraba a su padre y vemos como por fin deja de funcionar y abre sus ojos. El padre, sorprendido, nuevamente le da cuerda al juguete. Me llamo Tina Parlanchina y creo que me desagrada. Para el señor Eric Straytor, Tina es la más indeseable adquisición para su hogar, pero sin ella jamás podría entrar en la dimensión desconocida. Irrascible pero sin mostrarlo, el hombre arroja la muñeca contra la pared de la sala. Me llamo Tina Parlanchina y te arrepentirás por esto. La esposa rápidamente baja las escaleras para ver qué había pasado y al ver el juguete en el piso reprende a su esposo. El hombre le asegura que no le gusta el lenguaje que la muñeca tiene. Ana la acciona y repite la frase que mostró al inicio. La madre y la hija se disculpan con el padre por haberlo hecho enojar y con dulzura le hacen saber que esperan más de él. Que si bien Christie no es su hija, que intente ser al menos su padre. Él duramente hace saber que no tiene opción dado que no pueden tener más hijos, pero también se disculpa y se dispone a cenar. Pues solo eres su padrato y eres incapaz de amar a los niños porque tú no puedes tener hijos. ¿No es eso lo que quieres decir? Christie, fascinada con Tina, le da de comer mientras ella misma lo hace. De repente, la muñeca abre un ojo en dirección al hombre. Eric comenta que no sabía que Tina podía guiñar el ojo. La niña le asegura que no puede, pero pasa por arriba el comentario. Pregunta a su esposa dónde la compró, a lo que responde en Los Masons y justifica que es una excelente compañera para Christie. Él secamente comenta que lo hizo para recordarle que no pueden tener hermanos para ella y que la muñeca entonces es un recordatorio permanente. Ana se arrepiente de hablar y la asegura que no se refería a eso. Comienza a lavar los platos y Linda, una amiga de Christie, viene a buscarla para jugar. Quedan solos en el comedor y Tina habla para asegurarle que ya lo odia. Me llamo Tina Parlanchina y estoy empezando a odiarte. Eric se acerca a ella y le limpia la boca de comida, mientras le asegura que él es Eric's traitor y que se va a deshacer de ella. Ana Bella te odiaría, Christie te odiaría y yo te odiaría. ¿Con qué tienes sensaciones? ¿Puedo hacerte daño entonces? No lo creas, pero yo sí puedo hacerte daño a ti. Christie vuelve a la sala para buscar a Tina. El esposo, seguro, le pide a Ana que acabe con la treta que las dos prepararon contra él. Que la muñeca tiene un micrófono y que seguramente están usando un walkie talkie para hacerle una broma. Pero que no es estúpido, ya se dio cuenta. Ana, confundida, lo mira y sin terminar de entender, le contesta que no sabe de lo que habla. Eric se dirige hacia arriba a la otra habitación y ve a Tina sentada entre unas cajas y diarios viejos. Sin pensarlo demasiado, toma la muñeca y aunque ésta lo amenaza, la tira a la basura. Tú te arrepentirás. Ya es de noche y la niña se preparó para dormir, pero antes busca a Tina que no la encuentra por ningún lado. Le pregunta a su padre dónde puede estar, pero este le asegura que no tiene idea y que le pregunte a su madre. Ana aparece y le afirma que no sabe y desconfiado de su marido ayuda a su hija a buscar a la muñeca. Cuando está de nuevo solo en el living, el teléfono suena y Eric responde. Preocupado, pregunta quién es, pero del otro lado nadie habla. Sube nuevamente al ático y se fija en el cesto donde arrojó a Tina, pero ahora está vacío. Sale de ahí y discute con Ana. Le hace saber que él fue quien la arrojó al cesto de basura. La acusa de nuevo y al inicio está seguro que su esposa es la responsable. Pero mientras discute con ella, piensa en voz alta y así nos damos cuenta que ya no cree que su esposa esté detrás de la broma. Decidido, se dirige al cuarto de su hija y ve a la muñeca reposando al lado de la niña dormida. Luego de sacarle bruscamente la muñeca, se dirige de nuevo a la otra habitación, donde intenta aplastar la cabeza del juguete con una morsa. Tina le asegura que, aunque tenga sentimientos, puede resistirlo. Las herramientas parecen no hacerle nada a la terrorífica muñeca. Intenta otra cosa. Toma un soplete y lo acerca al rostro de Tina, pero este se apaga cada vez que se acerca a ella. Se rinde y ahora prueba con una sierra circular. Pero la hoja de metal se atrofia y Tina no tiene ni un rajuño. Cansado, la tapa con un saco de papas y la arroja de nuevo al cesto, pero esta vez le coloca tres ladrillos de cemento para evitar que se escape. Ana en su habitación prepara las maletas determinada a irse. Él le asegura que debía hacerlo, que la muñeca le hablaba. Ana contesta que lo que le hizo al juguete era para demostrar su odio hacia ellas dos. Agrega que lo desconoce, que se ha vuelto un extraño lleno de ira ciega y que necesita ayuda de un psiquiatra. Él le pregunta si el devolverle la muñeca a Christie resolverá todo. Ana responde que no lo sabe. Eric entonces se dirige a buscar la muñeca y sube al cuarto de Christie para devolvérsela. La niña la recibe con los ojos aún llorosos y la abraza. A mitad de la noche, Eric se despierta al escuchar unos ruidos. Annabelle también se despierta, pero le asegura que no escucha nada. El hombre busca el origen del ruido en su cuarto y luego se va para donde está la hija, pero Tina no está ahí. Por último, decide bajar las escaleras, pero pisa la muñeca y cae a su muerte con Tina a su lado. Ana grita y corre a socorrerlo, pero ya no hay nada que hacer. Tina habla una vez más. Tina parlanchina, y es mejor que seas buena conmigo. Para una niña que se encuentra atrapada en las redes de un angustioso conflicto, una muñeca puede ser muchas cosas, en especial una muñeca como Tina parlanchina que podía hablar y cometer asesinatos en los ámbitos nebulosos de la dimensión desconocida. Este episodio nos hace reflexionar con respecto a la dimensión desconocida y cómo puede ser manipulada por humanos para volver a un objeto inanimado una especie de ángel protector o vengador. Cabe mencionar que este episodio fue inspiración para películas como Chucky, el muñeco diabólico, mientras que muchos otros episodios de la dimensión desconocida dieron inicio a otros los filmes que llegaron a volverse culto. Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión desconocida. Garth Williams es un ejecutivo de publicidad de Nueva York que se ha exasperado con su carrera. Su autoritario jefe, Oliver Mirrell, enojado por la pérdida de una cuenta importante, lo sermonea y le dice en medio de una junta que no se puede confiar en las personas, y menos en aquellas que no se toman el trabajo en serio. Agrega comentarios hablando sobre su negocio y la ideología de empujar, empujar y empujar. Empujar, siempre empujar, señor Williams, ¿lo entiende bien? Empujar, siempre adelante. Garth, cansado ya de todo, le grita a su jefe que se calle la boca, y ante la mirada atónita de todos, sale de la junta muy decepcionado de sí mismo. Trate de encontrar un libro que me explique por qué razón hay en este mundo hombres como ese. Hoy tenemos la historia de Garth Williams, un ejecutivo de una empresa de publicidad que está pasando por una situación que varios de nosotros podemos senternos identificados. Un hombre que busca paz y futuro con una mejor calidad de vida. El ejecutivo de una agencia de publicidad se internará dentro de un momento en la dimensión desconocida, en un desesperado esfuerzo por encontrar tranquilidad. Garth, en su camino a casa, habla con el acomodador del tren sobre el frigo del clima y cómo los días cada vez se hacen más cortos. Garth, notamos después que está teniendo problemas para dormir, principalmente piensa en las últimas palabras que escuchó de su jefe. Intenta cerrar los ojos nuevamente, y esta vez, solo en el vagón, se anuncia la parada en un pequeño pueblo llamado Willoughby. No muestran a simple vista que es el lugar perfecto, tranquilo, con gente trabajadora y simpática. Además, ahora el clima es diferente. Garth le habla al conductor ante la sorpresa de todos estos cambios repentinos. Y el hombre le revela que están en el siglo XIX, más específicamente en un día de verano de julio de 1888. Un pueblo donde un hombre puede descansar y olvidarse de preocupaciones. Garth, curioso por pisar estas tierras, sale afuera del vagón y por pensarlo demasiado, el tren sigue su marcha y, por lo tanto, despierta en la realidad. Rápidamente, le pregunta al conductor si alguna vez ha oído hablar de Willoughby, pero el conductor le responde que no. No en esta ruta, no conozco ese lugar. Esa noche, Garth llega a casa, se prepara un trago y tiene una discusión con su esposa Jane, quien ya se ha enterado de lo que pasó en el trabajo. Garth le afirma que aún no lo han despedido. Fue perdonado por su episodio, pero le confiesa que ya no puede seguir así. Su cargo en la empresa le provoca un grandísimo estrés y ya no quiere seguir haciendo el papel de halagar a su jefe, haciéndole saber que es un hombre brillante y emprendedor. ¿Qué preferiría? Lo que yo preferiría sería tener un trabajo. Un trabajo donde pudiera actuar con libertad y ser yo mismo. Ella, egoísta, fría e indiferente, le hace ver que solo lo ve como una máquina de hacer dinero. El hombre, abriéndose con confianza, le cuenta sobre su sueño y sobre Willoughby. El lugar perfecto donde puede tener su tranquilidad, lo que más quiere. Jamás creí que existiera esa tranquilidad. Es como si estuvieras viviendo en otro siglo. Tal vez eso me gustaría. Otro lugar, otro tiempo donde un hombre pueda vivir tranquilamente. Ella prácticamente se le ríe en la cara y lo desprecia, afirmando que no tiene aspiraciones. Lo llama ridículo por haber nacido demasiado tarde y que es una locura que solamente quiere ver pasar las carretas de caballos en una tarde de verano. Un miserable y trágico error. Haberme casado con un hombre a quien solo le gustaría estar viviendo en el siglo pasado. Pasan unos días y Garth vuelve a casa en el tren. El acomodador se le acerca y le comenta sobre el pueblo que el otro día le había preguntado. Investigó en esa línea y en otras y no encontró por ningún lado un pueblo llamado Willoughby. Garth le responde que no se haga problema, que seguramente fue un sueño. Minutos después se queda dormido y regresa a Willoughby, donde todo es igual que antes. Cuando está a punto de bajarse del tren con su maletín, de nuevo este comienza a rodar y aunque le grita al conductor que pare, Garth es devuelto al presente. El protagonista se promete a sí mismo que la próxima vez se va a bajar en Willoughby y es ahí donde quiere quedarse. Lo siguiente que vemos es a él experimentando un colapso en el trabajo. No le dan las manos para atender llamados y encima su jefe quiere verlo en la oficina para regañarlo una vez más. Garth entonces se va al baño, donde rompe el espejo al ver la cara de su jefe por todos lados. Se agarra el estómago, quizás con dolor por el mal momento que pasó. Agarra el teléfono y llama a su esposa afirmándole que ya no puede más. Y de nuevo, ella no lo apoya para nada y le corta en el momento de mayor necesidad. Genie, ayúdame por favor. Te suplico que me ayudes. Genie. De camino a casa, en el tren cierra la ventana, se queda dormido y se encuentra en Willoughby. Esta vez, mientras el conductor le hace señas cálidamente a la puerta, deja intencionalmente el maletín en el tren. Al bajarse, es saludado por su nombre por varios habitantes que le da la bienvenida, mientras él les dice que está contento de estar ahí y que planea quedarse y unirse a su idílica vida. Hola, señor Williams. Bienvenido. Gracias. Gracias. Me alegro de estar aquí. El péndulo oscilante del reloj de la estación se desvanece en la linterna oscilante del maquinista. Él está de pie sobre el cuerpo de Garth cubierto de nieve. El conductor explica que gritó algo sobre Willoughby justo antes de saltar del tren y murió instantáneamente. El cuerpo es cargado en un coche fúnebre. La puerta trasera de este se cierra para revelar el nombre de la funeraria. Willoughby e hijo, casa funeraria. La narración final dice lo siguiente. Willoughby tal vez sea una ilusión anidada en una parte oculta de la mente de un hombre. O tal vez sea la última parada en un vasto diseño de las cosas. O tal vez, para un hombre como el señor Garth, fue el descanso para una vida de tormento y de fatiga. Es un lugar a la vuelta de la esquina donde todo podría cambiar. Willoughby, sea lo que sea, viene con la luz del sol y la serenidad y es parte de la dimensión desconocida. Que no es posible. Todo es posible en la dimensión desconocida. Este es uno de mis episodios favoritos de la dimensión desconocida. Garth sigue soñando con este lugar llamado Willoughby que es tan tentador para él. Es un lugar hermoso, feliz y pacífico en su mente donde puede liberarse de las trampas de su propia vida y finalmente ser feliz. Porque está tan exhausto con su propia vida de trabajar duro y sin tener una pizca de felicidad. Cada vez que sueña que su vida empeora, se acerca más a este sueño. Decidido deja atrás su vieja vida de porquería dejando el maletín y adentrándose en un lugar donde por fin estará en paz. Cuando encuentran su cuerpo en el banco de nieve, se revela que saltó del tren mientras soñaba. La funeraria Willoughby e hijo es donde lo llevaron, por lo que logró llegar a su destino. Es una metáfora de terminar con la vida y de cómo la mente angustiada de una persona que siente que no tiene esperanza puede encontrar tanta paz y consuelo en el concepto de la muerte. Garth realmente no se dio cuenta de que este lugar que lo atraía a una vida feliz lo estaba llamando a su tumba, pero decidió reclamarlo de todos modos. Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión desconocida. El episodio inicia con Henry Bemis en su trabajo, haciendo conversación con una clienta sobre el tipo de libro que estaba leyendo David Copperfield. La mujer, poco más que desinteresada, ignora todo lo que Henry le cuenta y le reclama que le dio mal el cambio nuevamente. Falta un dólar. Este, despistado pero entusiasmado por compartir la historia, continúa hablando sobre la vida de David Copperfield, hasta que levanta la vista y nota que la clienta se fue sin saludar. ¿Se ha ido? Bueno, ¿qué se va a hacer? Henry, sin dejar de desanimarse, señala con un letrero los clientes que se acerquen a la ventanilla siguiente. Y así continúa leyendo hasta percatarse que su jefe está posicionado detrás suyo. Este, seriamente solicita que lo acompañe a su oficina, el momento en el que Henry le preguntaba si había leído David Copperfield. Este es Henry Bemis, uno de los miembros de la fraternidad de soñadores. Dentro de unos momentos Henry Bemis vivirá en un mundo sin presidentes de banco, ni esposas, ni relojes, ni nada. Tendrá un mundo solo para él. Ingresan a la oficina del superior, y este le asegura que no es un cajero eficiente para el banco. No conoce su trabajo, ni lo ejecuta. Lo acusa de ser un lector y no un empleado. Le reclama el uso constante de la bóveda en su tiempo de almuerzo para leer. O se dedica a trabajar y olvida la lectura, o pronto estará en el banco de un parque desde el amanecer leyendo los anuncios de empleos. Y me parece que ha sido bastante claro. Pero Henry, antes de retirarse, le ruega consideración, dado que su esposa no lo deja leer en casa. Si intenta leer el periódico, se lo arranca de las manos. Si trata de leer revistas, las esconde, y logra desesperarse al punto en el que se encuentra a sí mismo leyendo las etiquetas de las botellas de condimento. Y por eso, tampoco le deja siquiera usar el ketchup. Su esposa es una mujer muy inteligente. El periodo pasado de votaciones lo pasó usted leyendo los emblemas de todas las solapas. Este le contesta que nunca tuvo la oportunidad de decirle que quería leer a alguien que había votado en las elecciones. Le da permiso para que se retire y lo deja seguir trabajando. Allá en su casa, se encuentra en su living, cómodo, leyendo el periódico, cuando su esposa en un agudo y estirado grito lo llama por su nombre. Le hace saber dónde está y esta aparece para arrancarle el comentario de las manos y preguntarle rudamente si quiere más café. No, gracias, querida. ¿Y por qué no lo dijiste? En vez de escurrirte a la sala con estos inmundos periódicos. Le repite como muchas veces antes que no va a tolerar un marido que sacrifique el arte de la conversación. Este hace un comentario técnico de la expresión de su esposa y ella se enoja, pero cambia de tema y le pide que busque otra camisa porque van a ir a jugar a las cartas con unos amigos. Este, cansado de solo pensarlo, suspira y su esposa cortante le cuestiona si tiene algo que decir. Contesta que no y pregunta a qué hora deben salir. Cuando su esposa sale de la habitación, decide torpemente pero sin hacer ruido sacar un libro de poesía escondido en el sillón y se lo guarda en su saco. Se lo coloca y abre la puerta para encontrar a su mujer tras ella mirándolo fijamente. Con una astuta pero malévola mirada, le pregunta qué tiene en la chaqueta. ¿Eso? ¡Esto! ¡Qué extraño! ¿Cómo llegaría aquí? Es muy difícil saberlo. Él finge no saberlo, pero al final ella lo toma y le pregunta si desea leer las poesías de la copia. Este, encantado por la propuesta de leer a todos los increíbles escritores que plagiaron su genio en las hojas, intenta hacerlo, pero se da cuenta que la mujer había hecho las páginas ilegibles. Esta le marca que debería agradecerle, que un hombre adulto leyendo malos y ridículos y torpes versos es absurdo. Arrancando el libro de sus manos, afirma que es una total y estúpida pérdida de tiempo. Arranca una y una las páginas del libro con alegría, mientras su esposo le ruega piedad. ¡Henry, no lo hagas, por Dios, te lo suplico! ¡No lo hagas! Henry, genuinamente curioso, le pregunta por qué hace esas cosas. Contesta que porque se casó con un tonto. Ya es el día siguiente y Henry se prepara para la hora de su almuerzo. Baja las escaleras y con una cautela se fija si alguien lo observa. Logra entrar a la bóveda y ahí se sienta a almorzar y terminar un libro que llevaba consigo. Feliz lo cierra y lo deja a un lado para concentrarse en el periódico. Lo abre y logramos leer el titular principal, una bomba nuclear capaz de la destrucción total. En ese momento el libro, solo, se abre de golpe y el reloj colocado al lado de este estalla, marcando las 2 y 25. Se escucha un estallido que hace temblar la tierra. Henry intenta ponerse de pie, pero el temblor es masivo y lo tumba, agotado, dejándolo inconsciente. Se levanta luego de un tiempo, confundido y algo mareado, con los lentes desenfocados en su rostro e intentando hacer pie. Tambalea hacia la puerta de la bóveda tanteando el camino con sus manos y la empuja con algo de esfuerzo. Por fin, posiciona bien sus lentes y logra ver el desastre causado. Se mueve entre los escombros en silencio, hasta que escucha una voz estridente, la de su jefe, que sale de un reproductor de cassette que se rompe en el momento en el que logra identificarlo junto con el cuerpo. Continúa caminando hasta lograr salir de lo que queda de su lugar de trabajo, y al hacerlo nota la destrucción total del mundo. Consternado, mira alrededor y se sumen pensamientos. Luego de un tiempo, camina sin rumbo e intentando encontrar un sobreviviente, o algo en pie, servicios o edificios, pero no encuentra nada. Henry Bemis, único testigo de este mundo en ruinas. Aquí en este lugar estuvo su casa. Todo es desolación donde antes había vida. Busca a su esposa entre el humo y el daño. Grita su nombre, pero no hay respuesta. Cae en la cuenta que ha estado caminando por horas sobre un cementerio sin límites. Estaba en la bóveda. Por eso estoy vivo. Yo estaba ahí. Busca respuestas ante la cuestión inevitable. Todos están muertos. ¿Por qué él no? Reflexiona en voz alta sobre otra pregunta obvia. ¿Desea estar vivo? Se pasea por los alrededores y comienza a cruzarse con todas las necesidades posibles que se puedan presentar. Comida tiene incluso para durarle años y años. Todo lo que quiera. Ni aún más. Se estira en un sillón maltrecho y se pregunta en voz alta si así será la existencia. Estar solo, comiendo, leyendo el mismo pedazo de periódico una y otra vez. Lo peor de todo es estar solo. No será divertido. Luego de descansar, se levanta, se peina y nota un automóvil. Se apresura él y comprueba si funciona tocando la bocina, pero luego de tres intentos se vence de hacerlo arrancar. Desolado, vuelve a preguntar a gritos si hay alguien, pero nadie le da respuesta. Se detiene a pensar unos momentos y cae en la cuenta que lo que experimenta es la soledad, pero no está seguro de cómo sentirse con ella, dado que nunca antes la había tenido. ¿Está bien? Esto es soledad. Jamás tuve soledad. Rápido comienza a desesperarse y a pedir ayuda. Auxilio. Quien sea. Ayúdenme. ¡Socorro, por favor! ¡Socorro! En ello estaba cuando tropieza con lo que había sido un mostrador y encuentra un arma. Convenciéndose de que será perdonado por tomar su propia vida, se prepara para dejar el mundo. Si tan solo tuviera algo que hacer. Algo. Cuando fija la mirada en un letrero de cemento que se lee Biblioteca Pública, se frena en seco, suelta el arma de su mano, sube los escalones y comienza a ver los distintos autores y libros regados en el piso, pero enteros. Libros. Libros. Todos los que necesito. Libros. Libros. Todos los que siempre quiso. Félix divide los libros a leer por mes y años en pilas, casi incapaz de contener su sentimiento. Se sienta en los escalones y dejando a su lado los tomos de libros que estaba abrazando, habla para sí y menciona que por fin hay tiempo, todo el tiempo que él desea y necesita. Entusiasmado, busca de nuevo el libro que había comenzado a leer y trastabilla con su mano, cayéndose sus lentes y rompiéndose los cristales en el proceso. No es justo. No puede ser. No es justo. El pequeño hombre con lentes que lo único que quería era tiempo. Henry Bemi solo es un fragmento de las ruinas. Un hombre deshecho en una ciudad destrozada. Este episodio de la dimensión desconocida se muestra especialmente doloroso para aquellos que deseamos enfocarnos en la palabra escrita, pero somos permanentemente interrumpidos por obligaciones, falta de tiempo, sueños o incluso cortesía social. Ahora, la última escena me hace pensar en otra materia rotundamente distinta. La dependencia cotidiana de aparatos de distinta índole para la supervivencia básica. Un viaje hacia tierras maravillosas cuyas fronteras son las de la imaginación. En la señal de su próxima parada, la dimensión desconocida. Un hombre llamado Ellington, un buscador de la verdad, afirma apasionadamente que tiene una historia importante que contar y asegura que deben creerle a pesar de su extravagancia. En su historia se pierde en una tormenta en Europa en algún tiempo después de la primera guerra mundial. Llega a un castillo premonitorio, toca la puerta y después de contarle que se ha perdido a un monje, lo deja entrar de mala gana. Oye un aullido espantoso, pero el monje dice que es simplemente el viento y lo lleva a ver al hermano Jerome, a quien vamos a conocer como el jefe del establecimiento. Ellington solicita solo refugio y un poco de comida, pero el monje lo rechaza con pocas palabras y firmeza y le dice que debe irse de inmediato. Se da la vuelta para irse, pero pronto se derrumba por el agotamiento. Intelectual, buscador de la verdad y lamentablemente hallador de ella. Un hombre que tocó en una puerta buscando asilo y encontró los límites de la dimensión desconocida. Cuando se despierta, vuelve a escuchar al extraño aullido y cuando busca de dónde proviene, se topa con un hombre encerrado en un sótano que le ruega ayuda. Solo tenemos un momento, acérquese, venga. Explica que los monjes están todos locos y que Jerome le guarda rencor porque lo encontró besando a una mujer, mujer que anteriormente había rechazado al monje. Afirma que los monjes son todos marginados e inadaptados y aunque no cree que sean malvados, está seguro de que están dementes y le suplica a Ellington que lo libere. Intenté abrir mi boca para hablar, pero antes de poder emitir sonido, alzó ese pesado bastón que carga. ¿Lo ha visto? Estos llamados hermanos de la verdad son rechazados, expulsados, alejados del mundo porque ni el mundo los quiere. En ese momento, sin embargo, son interrumpidos por Jerome, quien lo aleja y nuevamente le exige que se vaya. Sin embargo, Ellington se mantiene firme y pregunta por el hombre enjaulado y por qué está encerrado, no deberían tratarlo así. Jerome intenta decirle que él se lo imaginó y que no existe tal hombre. Usted está enfermo, señor Ellington. Sufre delirios. Pero cuando Ellington amenaza con ir a la policía, Jerome cede y explica la verdad. Una vez más se escucha el aullido y el viejo hombre afirma que en el castillo no han tenido muchos prisioneros, pero hay uno en particular que se destaca por su historia. El hombre en el sótano es de hecho el diablo. Lo que vio en la celda es Satanás, también conocido como el ángel negro. Arimón, Asmodeus, Beliel, Diabolus, el diablo. Y antes de que él, Jerome, se convirtiera en monje, viajó mucho por el mundo y se encontró con el diablo en muchas formas, nombres y muchas tierras. Finalmente apareció en un pequeño pueblo cerca del castillo después de la guerra y comenzó a corromperlo con el mal. Jerome finalmente logró capturarlo y lo encerró utilizando el bastón de la verdad, una barrera que no puede atravesar. Y ahí el maligno ha quedado desde hace cinco años. Cinco años en los que a cada rato lanza unos aullidos terribles que eriza la piel del más valiente. La verdad es nuestro dogma. Creemos que es el arma más poderosa en contra del diablo quien es el padre de la falsedad. Ellington afirma que cree en la historia del monje, pero este último piensa lo contrario. Afirma que para su visión son unos inadaptados locos que se han alejado de la sociedad en sus raras creencias. Ellington, luego de escucharlos por unos minutos, cambia de opinión y promete guardar el secreto. El monje lo deja quedarse hasta mañana y lo despide con buenas noches. Ellington luego regresa a la celda y el hombre le dice que Jerome es un mentiroso. No puede creerle nada de lo que dice. No le cree, ¿verdad? No, claro que no. Entonces, ayúdeme. ¿Por qué no voy con las autoridades? Eso sería garantizar mi muerte. Con cara de sufrimiento, el misterioso hombre afirma que es inocente y que lo han encerrado en contra de su voluntad. Ahora quiere salir para estar con su familia. El guardia le estaba echando el ojo a Ellington y lo lleva a una habitación para cuidarlo. Pero cuando este se duerme, le roba la llave de la celda y pasa a escondidas por la puerta. Ha venido. Qué bien que desea que haga. Levante los travesaños. Ellington lo piensa dos veces antes de liberarlo, principalmente porque de seguridad solo estaba el bastón que el monje había nombrado. Y le resulta muy extraño porque fácilmente el prisionero podría haberlo sacado. El hombre misterioso no lo deja decir muchas palabras y lo apura diciendo que lo saque de una vez por todas así pueden irse, porque si los encuentran los van a matar. ¡Espere! ¡Espere! ¡No lo haga! ¡No lo haga! Una vez fuera, el hombre inmediatamente golpea a Ellington contra el suelo con un movimiento de mano y se aleja. Y su apariencia entonces cambia rápidamente para revelar que de hecho es el diablo. Le sonríe de manera maquiavélica a un atónito Ellington y desaparece una nube de humo. Los monjes corren al lado de Ellington y Jerome dice que entiende por qué lo liberó, ya que el hombre siempre va a ser el débil y el diablo siempre es el astuto. Volviendo al presente, un Ellington mayor explica que desde esa noche el diablo causó estragos en las siguientes guerras y sembrando caos en su paso, por lo que Ellington ha pasado sus días persiguiendo al diablo y tratando de capturarlo de nuevo, lo que finalmente ha hecho. La guerra de Corea, las terribles armas nuevas. Juré encontrarlo otra vez, como el hermano Jerome lo había hecho. Le dice a la ama de llaves que va a salir para buscar a Jerome y entregárselo, y le afirma a ella, quien ha estado escuchando la historia, que lo mantenga preso a toda costa y que se cuide porque es un tipo muy mentiroso y manipulador. Ellington sale de la casa y la ama de llaves, sin embargo, parece incapaz de contener su curiosidad, por lo que a los pocos minutos levanta el bastón de la puerta. La narración final dice lo siguiente. La gente antigua afirma que se puede atrapar al diablo, pero no se puede retenerlo por mucho tiempo. Si no, hay que preguntarle al hermano Jerome o a David Ellington. Ellos lo saben y lo seguirán sabiendo hasta el final de sus días y el más allá, en la dimensión desconocida. En este capítulo se exploran muchos temas, incluida la ingenuidad de la humanidad, la persuasión de Satanás, la humanidad causando su propio sufrimiento, pero siempre con la ayuda del mal. Nos da a pensar que podríamos resolver nuestra mayor amenaza si solo confiáramos en los unos a los otros, en lugar de nuestros propios pensamientos obstinados. El hombre aullador recibió una respuesta muy positiva, con mucho enfoque en sus personajes y ángulos de cámaras muy ambiciosos para la época. Hoy en día, el episodio a menudo se considera uno de los mejores de la dimensión desconocida. Este fue el primer episodio emitido de la segunda temporada que no fue escrito por el creador Rod Serling. Originalmente, los monjes mantendrían al diablo aprisionado poniendo una cruz frente a la puerta de su celda. Temerosos de una reacción violenta por parte de la comunidad religiosa, los productores lo sustituyeron por el bastón de la verdad. La transformación de Satanás ante los ojos de Ellington no ocurre en la historia original. En esa versión, Ellington solo descubre la verdad años después, cuando ve fotografías en los periódicos del hombre aullador, que se ha convertido ahora en un comandante nazi que invade Polonia. Esto podría considerarse otro final para este capítulo. Don y Pat son una pareja de recién casados en un viaje por carretera a su luna de miel en Nueva York. Mientras recorren una pequeña ciudad llamada Ridgeview, Ohio, tienen problemas con su automóvil. Hacen remolcarlo hasta un mecánico local que le dice que pasarán cuatro horas antes de que esté listo. Hambrientos, fatigados y con poco que hacer en tanto tiempo, deciden comer algo en el restaurante. Entran, se sientan, ordenan y luego centran su atención en un juguete novedoso de aspecto peculiar colocado sobre la mesa. No es más que un servilletero con forma de caja con una palanca y una cabeza de diablo que sobresale en la parte superior. Escritas en él están las palabras El Vidente Místico. Es una máquina de adivinación. Por solo un centavo, un cliente dispuesto puede preguntar lo que desee, siempre y cuando no requiera más que un sí o un no como respuesta. Los dos, sintiéndose aventureros, deciden intentarlo. Quiero ver lo que hace. ¿Tienes una moneda? Ajá. Anda. ¿Qué vas a preguntarle? Ya sé qué. Buscando una pregunta, Don deja caer un centavo en la ranura para monedas. Tira de la palanca y pregunta si alguna vez ha sucedido algo emocionante por aquí. Es muy posible. En un momento se verá sorprendido con algo que muchos hombres no reciben en toda una vida. Por una moneda, podrá ver el futuro. Se olvidan de la máquina por unos momentos mientras piden su comida. Pero luego, Don decide que quiera hacerle otra pregunta. Esta vez le pregunta sobre un gran ascenso en el trabajo que le están por dar. Don, incentivado, decide que esta es la razón suficiente para volver a llamar a su oficina y pedir una actualización sobre su estado de la promoción. Pat protesta, explicándole que su llamada constante puede ser una molestia para sus jefes. Don se encoge de hombros y decide llamar de todos modos. Después de colgar su teléfono, le anuncia alegremente a su esposa que consiguió el trabajo. Aquí tienes al gerente de oficina más joven del mundo. Y debemos recordar que yo te lo dije. Y él también. Pero yo te lo dije primero. Hay que celebrarlo. Con la sensación de que la máquina predijo su futuro de alguna manera, Don decide hacerle otra pregunta. Quiere saber si realmente pasarán cuatro horas antes de que salgan de ahí. Dice que no puedo saberlo, Pat. ¿Qué significa? Él lo sabe. ¿Sí? Al encontrar curiosa la respuesta, Don le pregunta si pasará algo para evitar que se vayan. Si no se va pronto. Al darse cuenta de que esto es más que una respuesta curiosa, pero algo inquietante, Don comienza a hacer preguntas a un ritmo cada vez más rápido, mientras su esposa observa nerviosamente. Ahora quiere saber qué pasaría si no se quedan hasta las tres en punto. Se arriesga a averiguarlo. Al encontrar la terrible experiencia bastante inquietante, Pat sugiere que dejen el café y exploren la ciudad. Don protesta diciendo que no ha terminado su comida, pero en realidad tiene miedo de salir del café antes de las tres. Pero Pat es persistente y finalmente decide que no puede permanecer ahí por más tiempo sin admitirle que tiene miedo de irse. Pagan su cuenta y caminan hacia afuera. Pat le pregunta a Don por qué quería tanto quedarse en el café. Él afirma que el vidente místico fue específico sobre cada respuesta que le dio y que tenía razón sobre su promoción. Que cada respuesta parecía encajar con la pregunta formulada. Luego admite que es propenso a la superstición y lleva patas de conejo y tréboles de cuatro hojas a donde sea que vaya. Pat lo besa suavemente en la mejilla y le hace una seña para que avance. Pero se da cuenta de que Don mira nerviosamente a su alrededor en busca de alguna señal de malicia. Momentos después, mientras cruzan la calle, casi son atropellados por un automóvil que pasa a toda velocidad. La cámara se desplaza hasta un reloj que marca las tres en punto. Luego de consolar a su nueva esposa, Don sugiere que regresen al café para relajarse. A regañadentes, ella acepta. Cuando entran al café, notan que dos ancianas están sentadas sobre la mesa. A pesar de que hay otros videntes místicos en otros lados, Don no deja caer un centavo en ninguno de ellos. Pat le dice que podría tener el mismo tipo de respuestas en cualquiera de las otras máquinas. Pero Don espera hasta que las dos ancianas se van y luego regresa a su mesa original. Comienza a hacer preguntas a un ritmo aún más rápido. ¿Tú no crees? En realidad no piensas que ese aparato va a adivinar el futuro, ¿verdad? Adivinó el nuestro. Cuando ese auto nos envistió, era a las tres. Es exacto lo que la máquina dijo. Don, tú dijiste que a las tres, no la máquina. Tú decidiste quedarte aquí ese tiempo, Don. Tú. Le pregunta si sabía sobre el auto que casi los choca. ¿Qué cree usted? También si en algún momento van a llegar a Nueva York. Con suerte llegará. Muy preciso. Y por último, si de verdad tienen que esperar cuatro horas para que esté listo el auto. Esta respuesta alegra un tanto a los protagonistas, porque le responde que ya está listo. De la nada, el mecánico entra al café para decirles que su auto ya está funcionando. Don le pregunta a su esposa si todavía piensa que es una coincidencia. Para que lo compruebe por sí misma, le sugiere que haga algunas preguntas. Ella lo hace, pero rápidamente se frustra y se levanta para irse. Don, casi hipnotizado, sigue haciendo preguntas. Pat le ruega que se detenga, pero él no puede, afirmando que la máquina sí predice el futuro. El hombre en pánico empieza a preguntar si alguna vez van a poder salir de ahí, o si forzadamente van a tener que quedarse a vivir en el pueblo. No la dejaré tan fácilmente. ¿Qué importa que esa máquina prediga el futuro? No vas a creer eso. Ella lo convence de que si no suelta la máquina, terminará controlando su vida. Ella le dice que no quiere saber qué va a pasar en sus vidas, solamente quiere que suceda. Don se da cuenta de lo ridículo de su comportamiento y se pone de pie y la abraza. Don dice que deben irse. Pueden ir a donde quieran y hacer lo que quieran. Una máquina no les puede decir qué hacer. Ya que está listo el auto, nos iremos de aquí. A donde queramos nosotros. Cuando nos parezca. Salen del café agarrados del brazo con una nueva perspectiva de la vida. Inmediatamente después de que se van, otra pareja entra. Parecen cansados y desesperados. Caminan hacia la mesa en la que hasta hace unos momentos estaba ocupada por Don y Pat. Se sientan y dejan caer un centavo sobre el vidente místico. Quieren hacerles más preguntas. ¿Crees que pueda salir de Ridgeview este día? Nos enteramos que esta pareja, no importa lo que hagan, no han podido salir del pueblo de Ridgeview. En un estado de locura, siguen introduciendo monedas en búsqueda de una escapatoria. La gran pregunta que nos queda es sobre el futuro de Pat y Don. No sabemos si han podido salir a la carretera y si el destino predicho los ha dejado varados en el pueblo hasta un tiempo determinado. Dos personas, permanentemente esclavizadas por la tiranía del miedo y la superstición, afrontando un futuro incierto y lleno de temores. ¿Hay algún modo de salvarnos? ¿Cualquier modo? Y otras dos, enfrentándose al futuro confiadas en sí mismas, después de haber escapado de las profundas tinieblas de la dimensión desconocida. El final del episodio se deja la interpretación de la audiencia. La idea es mostrar que las personas pueden controlar su propio destino. Nos hacen creer que el vidente místico es solo una manifestación alucinada del miedo y la paranoia de Don, pero que tal vez sea real. Sigue siendo una representación de la paranoia y la aprehensión y todos los adornos de la psicología moderna. Uno tiene que enfrentar sus miedos si quiere liberarse de ellos. El mensaje acá es que Don finalmente ha aprendido que él es el único que puede controlar el destino. El final básicamente implica que si una persona no aprende a enfrentar sus miedos, será consumido por ellos para siempre. Don aprende esta lección, pero no su contraparte menos afortunada. La idea de este episodio, Nick of Time, se le ocurrió a Richard Mateson mientras cenaba con su esposa en un café, donde vio una máquina de adivinación muy parecida. Característico de muchas de sus historias, el título acá tiene un doble significado. Según Mateson, Nick of Time se refiere no solo al hecho de que Don y Pat escapan en el último momento, sino también a cómo una persona puede convertirse en esclava del tiempo, como este interfiere en nuestras vidas. Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión desconocida. Los ciudadanos de Maple Street disfrutan de la vida como de costumbre. Lavan sus autos, los niños juegan en la calle y se ocupan de sus asuntos en un día de finales de verano. Parecía que era un día común y corriente, pero todos se quedan sorprendidos al escuchar un zumbido rugiente y una luz brillante que pasa por el cielo. Una mujer sale de la calle preguntando qué había pasado, pero nadie parece tener una respuesta en concreto. Teorizan que pudo haber sido un meteoro. Pronto se dan cuenta que todos los objetos eléctricos, teléfonos y radios no funcionan en ninguna de las viviendas. Un hombre llamado Pete, que estaba en medio de un proyecto en su vereda con herramientas, está molesto porque no puede terminar. Así que le avisa a una mujer que va a revisar en las siguientes calles para ver si tienen el mismo problema. Notamos que en su bolsillo tiene colgando un martillo. Los demás, ahora reunidos en la calle, se empiezan a hacer preguntas. No creen que haya sido un rayo porque el cielo está despejado. Uno sugiere que no deberían hacerse problemas, que debe ser un simple corte eléctrico desde la estación y que afectó a las casas del lugar y que solo deberían esperar. Aunque es probable que crean que todos estamos locos por estar tan asustados por una falla en energía eléctrica. Es que no es eso solamente, Charlie. Si así fuera, funcionarían cuando menos los radios portátiles. Steve, otro de los hombres, dice que para sacarse la duda va a visitar la comisaría cercana. Pero al sentarse en su auto está teniendo problemas para arrancarlo. Algo muy inusual, ya que según él lo mantiene impecable. Desconcertados por el incidente, la mayoría cree que la causa fue el misterioso meteoro que pasó hace unos minutos. Es como si todo se hubiera detenido. Será mejor que vayamos a averiguar. Iremos los dos, Charlie. Sí. En ese momento, un niño llamado Tommy Bishop advierte a Steve que los extraterrestres han venido del ruido sordo y quieren evitar a toda costa que los ciudadanos se vayan. Y todo esto lo dice basándose en lo que había leído en uno de sus cómics. Al principio se le ríen en la cara, pero Steve le pide que continúe contando, que quiere saber más de la historia. Tommy les advierte que está todo planeado desde el principio. Nadie podría irse, excepto los extraterrestres que se infiltraron en la población y están disfrazados de humanos. Así pasa siempre en todas las historietas. Las naves interplanetarias bajan del espacio, no es fantasía. ¿Naves del espacio? Sally, será mejor que lo mandes a la cama. Ha estado leyendo muchos libros, viendo películas o qué sé yo. La gente se queda en suspenso, a pesar de la broma de Steve acerca de encontrar a la familia alienígena entre ellos. Este no es momento para bromas. Un vecino en la vereda del frente, Les Goodman, intenta arrancar su coche y tampoco tiene éxito. Sin embargo, tan pronto como se aleja, se prende por sí solo y la gente del pueblo lo mira con indignación. Estaba trabajando bien. Arrancaba perfectamente. Pronto, comienzan a preguntarse por qué este hombre no salió a mirar el meteoro. Además es muy extraño ese hombre. Él y toda su familia. Son muy raros. Steve advierta a la gente que no deberían ser una mafia y que hablando se solucionan las cosas. Le revelan a Les Goodman sobre la teoría de que uno o varios de la calle podrían ser extraterrestres disfrazados y están alerta a cada detalle para encontrarlo. Les Goodman responde que no sabe por qué su auto se comporta de esa manera y que no deberían pensar mal de él. En ese momento, el automóvil se prende y apaga varias veces y se acelera como si una persona estuviese dentro. Esto hizo que la gente del pueblo dudara aún más de él. Una mujer, la señora Sharp, nota que varias veces ha visto a Les Goodman parado en su jardín mirando al cielo temprano en la mañana. Les Goodman afirma desafiante que lo hace porque habitualmente tiene insomnio. A pesar de la advertencia de que sus sospechas solo provocarán que suceda algo terrible, Les Goodman y su esposa se quedan aislados en el vecindario. Cae la noche y esta familia todavía está siendo vigilada de la desconfiada gente de Maple Street. Ante la falta de luz en el barrio, se reduce al uso de velas y faroles. Siguen haciendo guardia. La esposa de un residente, Charlie Fensworth, duda que Les Goodman sea realmente un extraterrestre, ya que los conoce desde hace varios años. Un tipo que se pase el tiempo mirando al cielo en la madrugada tiene que tener un motivo especial. Y probablemente secreto. Steve se acerca a Les Goodman y defiende su afirmación de ser insomnio. Está de acuerdo que lo que están haciendo es una locura. No están dejando descansar a esta pobre familia. Ten cuidado con lo que dices, Steve. Hasta que no se aclare completamente este asunto, tú no estás fuera de sospecha. Ni tú tampoco, Charlie. Ni nadie de los que están aquí. Charlie y el resto de Maple Street ahora desconfían entre todos, no dejando a nadie de lado, niños y ancianos incluidos. Se revela a los demás que la esposa de Steve mencionó que él había pasado noches trabajando en una radio que los otros residentes nunca habían visto. Explícanos, Steve. ¿En qué clase de radio estás trabajando? No me lo has enseñado. Ni a ellos tampoco. La señora Brand intenta controlar la situación, ofreciéndole a todos que vean la radio por sí mismos para que vean que no tiene nada de raro. Les aseguro que es un aparato común y corriente. Mucha gente tiene uno. Voy a enseñárselo, sirve por él. Steve para la discusión diciendo que todo esto ya está saliendo de control. Que lo único que falta es que termine matándose uno con el otro y que seguro no es lo que piensan. No hay forma que alguien sea un alienígena. Se produce un silencio y las caras bajan, quizás entendiendo que el hombre tiene razón. Desafortunadamente, cuando las palabras de Steve casi llegan a la gente, se escuchan unos pasos en la calle. Una figura sombría avanza hacia la multitud, reactivando sus miedos y sospechas. Mientras, Tommy Bishop susurra de atrás con miedo que es el monstruo. Saca una escopeta e ignorando a Steve, Charlie la agarra y dispara a la figura. Para horror de Charlie y sus vecinos, la figura a la que había matado a tiros no era otro que Pete, el hombre que fue a comprobar si las otras calles también habían perdido la electricidad. Solamente fue a averiguar si había fuerza eléctrica en la otra calle. Charlie, usted le disparó. Está muerto. Los residentes ahora están muy enojados con Charlie, especialmente cuando las luces de su casa se encienden inexplicablemente por sí mismas. Lo persiguen tratando de apedrarlo hasta matarlo. Pero el herido y asustado Charlie grita que sabe quiénes son realmente los extraterrestres, y señala al chico Tommy como el culpable. ¡Es Tommy! ¡Es él! ¡No, eso no es verdad! Los eventos llegan a un clímax superior cuando varias casas electrodomésticos en el vecindario se encienden y apagan al azar, lo que hace que toda la gente entre en un frenesí de pánico. La multitud se dispersa y algunas personas agarran armas y pistolas para agredir a los otros. Mientras el caos se apodera de Maple Street, la cámara se desplaza para revelar las calles circundantes silenciosas, pacíficas y con electricidad. Más allá de la ciudad, sobre una colina hay dos figuras humanoides que observan la matanza que se lleva a cabo debajo. Son los verdaderos alienígenas, manipulando deliberadamente el poder de Maple Street para despertar la sospecha de la gente entre sí, conquistando así la Tierra lentamente una calle a la vez. Un extraterrestre comenta que cuando se le priva de poder, los humanos eligen al enemigo más peligroso que puedan encontrar, ellos mismos. Todo lo que tenemos que hacer es vigilar y esperar. Su mundo está lleno de lugares como este. Iremos a otro sitio y los obligaremos también a destruirse unos a otros. Unos a otros se matarán sin que tengamos que hacer nada. El tema central del episodio se nombra precisamente en estos últimos segundos. Se refiere a cómo las personas pueden ser su peor enemigo, incluso a las personas que han sido amigas y vecinas durante años. La noción de divide y vencerás es utilizada por los extraterrestres con gran efecto, lo que le permite jugar con la imaginación y la idiosincrasia mundana de los residentes de Maple Street. Las peculiaridades razonables entre los vecinos se convierten en anomalías peligrosas a medida que la gente cae presa de su creciente miedo a que hay un infiltrado. El episodio también recuerda lo que se conoce como mentalidad de mafia, ya que bajo el estrés de la manipulación de los extraterrestres, los residentes comienzan a participar de un comportamiento inmoral, incluido el intento de asesinato. La desconfianza puede crear desconcierto y sospechas, y el temor puede traer el pánico que es capaz de hacer que los hombres se destruyan unos a otros. Estamos en la dimensión de la mente, estamos en la dimensión desconocida. El episodio inicia con un hombre, Michael Chambers, acostado incómodamente en un catre en el interior de una especie de celda de alta tecnología. Una voz le pregunta si desea comer, pero él se niega. Pregunta qué hora es en la Tierra, y luego de una estresante respuesta, comienza a contar la historia de cómo llegó a estar ahí, a bordo de una nave espacial. Normalmente nos preocupamos con las manecillas de un reloj, cuando debíamos preocuparnos del calentario. Cuenta que un día, los Kanamit, una raza extraterrestre de casi 3 metros de altura, aterrizó en la Tierra. Uno de ellos se dirigió a las Naciones Unidas, en donde la conmoción por la llegada de los seres es evidente. En unos cuantos momentos vamos a poder dar la mano a una especie de Cristóbal Colón, de otra galaxia y quizá de otro tiempo, en la dimensión desconocida. El delegado Kanamit ingresa a la Sala de las Naciones Unidas con los distintos representantes del mundo, y luego de presentarse, inicia un discurso mental, sin mover la boca, explicando el motivo de su raza para venir a la Tierra. ¿No se opone a someterse a un interrogatorio aquí? Estamos la mayor parte de los representantes de las naciones, y las cámaras de la televisión estarán transmitiendo a todas partes del mundo. Estoy a su disposición. Con un libro en la mano, les comenta cómo su único objetivo es ayudar a la humanidad, y ofrecen solución a todos los problemas de ese entonces que continúan siendo actuales, como la proyección de la energía limpia no contaminante, el final de la hambruna a través de la nutrición de alta tecnología del suelo, entre otros. Inicialmente, desconfiados de las intenciones de una raza alienígena que llegó sin invitación, los líderes presentes de cada nación escépticos lo interrogan. Dejando de lado un libro, contesta a cada una, insistiendo en que no serán forzados a tomarla, y que el propósito del encuentro también incluye el intercambio cultural entre los dos mundos. Los representantes entonces, lentamente y luego de tales demostraciones, empiezan a tener fe en los visitantes. Era como una eterna Navidad, solo que este tipo de Santa Claus no tenía ni barbas blancas, ni mejillas rosadas, ni ojos chispeantes. En los días siguientes, los Kanamit mantienen sus promesas, y tierras yermas ahora cultivan alimentos. La energía se vuelve accesible y limpia, y las armas ya no son necesarias, dado que los conflictos por los recursos han sido solucionados. Nos vemos en la sala de criptografía de los Estados Unidos, en donde Chambers habla sobre lo difícil que le está resultando el descifrar el libro olvidado por el Kanamit. Esos... esos Kanamitas, o como quiera que se hagan llamar, dejaron olvidado este libro en las Naciones Unidas. La Casa Blanca cree que si desciframos el libro, conoceremos sus intenciones mejor. Pero esta es la lengua de un pueblo venido de otro planeta, probablemente 100 veces más inteligente que nosotros, y 200 veces más complejo. Pero este, conversando con el coronel que le ordenó la transcripción, exclama a viva voz sus sentimientos de buena fe con respecto a los visitantes. Igualmente, él, como jefe del equipo de traductores, sigue devoto a la idea de cumplir con la tarea. Cuando estaban por dar terminada la reunión, Patty, una de las criptógrafos del gobierno de Estados Unidos, dirigidos por Chambers, descifra el título del libro Kanamit, que el portavoz dejó en la ONU. Su título revela para servir al hombre. Completamente optimistas por el título, dan por terminada la jornada del día. Bien, está mi no la necesidad de descifrar este libro, ¿no lo cree, coronel? Yo creo que es reconfortante esa frase. Vemos en esta nueva escena una reunión con todos los delegados del mundo en una sala de conferencias de las Naciones Unidas. Una pantalla muestra cómo Anzu yugado al visitante Kanamit a la prueba del polígrafo, para aprender si, aún siendo ignorantes a la anatomía de los alienígenas, reaccionan de igual manera ante el estrés. Dada la demostración, todos quedan aliviados al notar que el Kanamit responde en teoría honestamente con respecto a los reales motivos de su visita. Muchos otros experimentos fueron hechos. Mis colegas y yo mismo estamos satisfechos de los resultados obtenidos con el detector de mentiras. Ahí es cuando el mundo entero es persuadido de la benevolencia de los alienígenas. Pronto, los problemas mundiales cesan al nivel que cada país del mundo ofrece lo que habían sido sus bases militares como nuevas embajadas Kanamit. Los áridos desiertos se convirtieron en jardines gracias a los aparatos que los kanamitas enseñaron a utilizar. Los planes formulados para terminar la guerra se lograron y ejércitos y armada fueron prácticamente anulados. Y siguiendo con tal premisa, se inician los vuelos al planeta natal Alien, donde los humanos entusiasmados se ofrecen como voluntarios para el viaje a tal paraíso. Con el fin de la Guerra Fría, el personal de descifrado de códigos no tiene trabajo real que hacer. Pero igualmente, Patty todavía está tratando de averiguar el significado del texto para servir al hombre. Antes de irse, conversan en cómo es esperado que pronto ambos se queden felizmente sin trabajo, dada la paz que se vive ahora en el mundo. Y por último, hablan de los viajes del planeta Kanamit, en el que ambos están en lista de espera. Este es el vuelo 914 de la Tierra a nuestro planeta. Despegaremos dentro de tres minutos. Llega el día de la excursión de Chambers al planeta de los Kanamits. Este optimista se baja de la balanza y camina hacia los escalones del embarque de la nave. Justo en ese momento aparece su empleada Patty. Él la saluda con la mano sonriendo, pero ella corre hacia él agitada e impedida por un guardia Kanamit. Chambers, sin entender, le pregunta qué sucede, por lo que sin opción, Patty grita. El resto del libro para servir al hombre son, son solo mentiras. No, no. Al oír tales palabras, Chambers intenta bajar corriendo las escaleras de la nave espacial, pero un Kanamit lo bloquea. Las escaleras se retraen y la nave despega de inmediato. Ahora vemos nuevamente a Chambers a bordo de la nave espacial Kanamit. Chambers entonces nos pregunta. ¿Qué piensa usted? ¿Está aún en la tierra o en esta nave conmigo? En fin, no importa mucho porque a la larga todos estaremos en su menú. Nos comerán. Nuevamente se le insiste en comer, luego de que le ofrecen una bandeja que él estrella contra el suelo. Un Kanamit hace su aparición y le insiste en que coma mientras toca su brazo, interesado en el grosor de éste. Por favor, señor Chambers, coma. No nos gustaría que perdiera peso. El episodio se cierra cuando él se rinde y rompe su huelga de hambre. El humano, pasando de ser el amo de un planeta, a ser ingrediente en la sopa de alguien en los confines de la dimensión desconocida. Durante el episodio, lo único que pude pensar es cómo no preguntaron directamente a los Kanamit por qué los ayudaban. Los representantes mundiales preguntaron si tenían motivos ulteriores. Cómo los ayudarían o por qué eligieron este planeta. Pero nunca preguntaron por qué les ayudarían. El valor de tal pregunta era elemental. Dado que fue a través de su asistencia que se ganaban el favor y la buena disposición y fe de la humanidad para así llevarlos a su planeta para ser consumidos pacíficamente. Para servir al hombre, es uno de los muchos episodios que sirven como comentario sobre la mentalidad de la guerra fría de la época. Es un tema favorito que usaba mucho Rod Serling. Acá nos ofrece una advertencia sobre la naturaleza autodestructiva de la humanidad. Es un camino mucho más sutil hacia la extinción. En lugar de que la humanidad juega un papel activo luchando y matándose entre sí, esta historia nos ve básicamente eligiendo lo que queremos que sea verdad sobre lo que realmente es verdad. Es una ignorancia deliberada que es más que aplicable en los Estados Unidos de hoy. Y aunque no existe un riesgo real de que terminemos en un plato, es posible que todavía estemos enfrentando el fin del mundo tal como lo conocemos. Todo es posible en el reinado de la mente. Todo es posible en la dimensión desconocida. Un hombre va caminando, tranquilo, cuando ve una cafetería al costado de la gasolinera. Al entrar, la música estaba a todo volumen, pero no hay ningún cliente o alguien atendiendo. Sé que hay una ciudad siguiendo este camino. ¿Quiere decirme cómo se llama? Ante el silencio, pasa sobre la mesada de la cocina y se anuncia gritando cliente varias veces mientras también abre la puerta trasera. Extrañado mira a sus alrededores y observa el café al fuego y las tartas listas. Esto da indicio que alguna persona ha estado ahí hace pocos segundos. Decide entonces servirse solo. Toma una taza, pero sin darse cuenta tira un reloj que estaba al costado. Este marcaba las 6 y 15. Se sirve café y de repente se apaga la rocola. El hombre quiere comer y asegura que tiene dinero en efectivo. Dos dólares con 85 centavos. Claro que puedo pagar. Bueno, si tengo dólares soy americano. A simple vista vemos que tiene algunas dudas sobre su identidad. No está seguro de quién es. Pronto voy a despertar, lo sé. Ya pronto despertaré. Sale de la cafetería y se va para el centro donde están los otros negocios. Mira en cada una de las puertas y pregunta si hay alguien, pero no recibe respuesta alguna. En un momento cambia su mirada y encuentra un auto con una mujer sentada. Le dice a lo lejos que desde que llegó no se topó con nadie y le parece extraño porque quizás estén dormidos o algo. Agrega que no quiere que piense que está loco pero que no parece recordar quién es. Lo último que recuerda es que se encontró caminando solo y teoriza que todavía no ha despertado. Amnesia. Creo que así le llaman. Eso debe ser lo que tengo. No puedo recordar nada ni encuentro a nadie a quien preguntarle. Llega al auto y abre la puerta, solo para darse cuenta que está hablando con un maniquí. Se ríe y le pide disculpas por haber sido tan molesto. Y en modo de broma le comenta que siempre ha tenido gusto por las calladas. Levanta el maniquí y lo pone de nuevo en el asiento. Mira a los alrededores y vuelve a preguntar si hay alguien. Intenta hacer arrancar el auto pero las llaves no están. En ese momento suena una cabina de teléfono que estaba en la plaza de enfrente. Corre al lugar y atiende la llamada con desesperación, pero nadie contesta. Decide llamar a la operadora y velozmente intenta explicar la situación. Pero la voz de la mujer era una grabación. En el estante encuentra una guía telefónica y al leer los nombres se pregunta dónde estarán todos. Mira para todos lados e intenta salir de la cabina. Convertido en un manojo de nervios no puede abrirla. Y pensó que alguien lo había encerrado desde afuera. Continúa luchando con la puerta hasta que se da cuenta que es corrediza. Al salir se va hasta la comisaría cercana pero tampoco hay nadie. Se pone a hablar con la radio del escritorio. Llamando a todos los carros, llamando a todos los carros. Un hombre desconocido ha entrado en la estación de policía. Parece sospechoso. Algo lo sorprende. Hay un cigarrillo prendido pero nadie fumándolo. Seguidamente se dirige hacia el sector de las celdas y escucha el agua correr del grifo. Hay un kit de afeitar siendo usado pero sin nadie ahí. De repente escucha la puerta cerrarse y sale rápido antes de quedar atrapado. Corre de la central y pregunta al viento y a nosotros dónde están todos. ¡Hey! ¿Dónde se han metido todos? Decepcionado entra en una cafetería desierta. Se estaba por servir un helado pero se pone a hablarle a su propio reflejo. Diciendo que lo lamenta pero que no sabe su nombre. Su cara es vagamente familiar pero su nombre se le escapa. Continúa contando que tiene un problema. Está en una pesadilla de la que no puede despertar. En la que él, el helado, la estación de policía, la cabina telefónica, el maniquí y el maldito pueblo entero es parte de ella. Cansado expresa en voz alta que ya está, que le gustaría despertar. Y que si no puede despertar que al menos quisiera encontrar a alguien con quien hablar. Se dice que debe ser un tipo muy imaginativo. Que nadie en todo el mundo podría tener un sueño tan completo y detallado como el de él. Ya un tanto agresivo, se pone a girar los libros en display. Cuando se fija en el título, todos decían el último hombre en la tierra. Ya es de noche y juega sentado en la banca de la plaza del pueblo. De repente las luces se prenden. El cartel del cine y el nombre de la película le hace recordar que está en la fuerza aérea. Corre por el hall y las alas, pero no hay nadie. Se sienta abatido y reflexiona que quizás fue una bomba. Pero si tal fuese el caso, todo estaría destruido. De repente la película comienza a reproducirse. A lo que exaltado pregunta quién anda ahí. Sube las escaleras a la sala de reproducción, pero no hay nadie. Esta vez vuelve corriendo al hall y se choca con un inmenso espejo. Después de unos segundos, sale todo sudado, desesperado y se tropieza con un cordón de la vereda de la plaza. Se levanta y sigue corriendo sin ninguna dirección en particular. Sollozando, se lleva por delante una bicicleta estacionada y se gira para ver un ojo en la oficina de un optometrista. Se levanta de nuevo asustado y presiona los controles del semáforo una y otra vez mientras repite que lo ayuden. Pronto por favor, por favor, venga a ayudarme pronto. La escena cambia y vemos a Uniformados mirando en la pantalla al protagonista, que tenía un montón de cables puestos en la cabeza. Sáquenlo de ahí, pronto. Sáquenlo de la cabina inmediatamente. El protagonista estaba en una cabina aislada y controlada. Tiene la cabeza apoyada contra una de las paredes mientras toca un botón y con la otra mano el reloj de la cabina, que marcaba las 6 y 15. Tenga cuidado coronel, rompe ese cristal con la mano, está herido. Ya me di cuenta, sargento. Le informan al sargento que todo está bien, que tuvo alucinaciones pero que ya está volviendo en sí. Que se grabaron todos los datos y que estuvo allí 484 horas y 36 minutos. La prensa aparece y comienza a hacerle preguntas. El sargento califica la misión como un éxito y asegura que el tiempo equivale más o menos a un viaje a la luna. Le preguntan si dicho experimento es un viaje simulado a la luna. Ese fue nuestro propósito, sí señores. Le preguntan por último qué le sucedió al final, a lo que suponen que tuvo una crisis, algún tipo de alucinación. Le contesta también que de estar encerrado por dos semanas y media en una caja, sin otra voz más que la suya, toda imaginación tendría un límite. Antes de sacar al protagonista en una camilla, le preguntan dónde creía que estaba, a lo que asegura que en ningún lugar al que quiera volver. Un pueblo sin gente y sin nadie. Le explican que alimentaron su cuerpo con concentrados, surtieron microfilms de lectura, recreos, incluso le dieron películas de algún tipo, pusieron bombas de oxígeno y sacaron los desechos. Pero lo único que no pudieron simular fue la compañía, lo que afirman que es una necesidad básica. Ningún hombre puede estar sin compañía, la barrera de la soledad, eso es lo que no hemos podido vencer. Aprendemos que el sujeto se llama Mike y este le pregunta al sargento si la próxima vez estará solo de verdad. Cuando se lo confirma, vemos cómo la expresión de Mike cambia por completo. Afuera, el protagonista le habla a la luna, le pide sonriendo que no se vaya de allá arriba, que la próxima vez no será un sueño o una pesadilla, será la realidad. No te vayas de ahí, iré muy pronto a visitarte. En este episodio tenemos que considerar varias cosas. Esta es la percepción cinematográfica de lo que en ese momento se esperaba de Estados Unidos, la llegada del hombre a la luna. Dado que en 1959 se encontraban en plena carrera espacial. El trabajo es puramente ficcional, pero gracias a él podemos analizar y llegar a la conclusión que uno de los grandes terrores tácitos a los que pensaban que podrían enfrentarse sería la soledad. Se podría argumentar quizás que no cambiamos mucho. Para alivianar la conciencia tengo que confesar que viendo este capítulo no experimenté tanta desesperación como escribiendo el resumen. Y creo que de ahí se puede deducir el éxito del guión, la dirección y la actuación. Prestando atención a cada escena se puede sentir la agonía del personaje en la situación y la violencia del grito mudo. El reino sorprendente de la imaginación donde todo es posible. La dimensión desconocida. Un mayor uniformado del ejército se despierta y se encuentra atrapado dentro de un gran cilindro. Toca las paredes de metal y mira para arriba, donde el techo sí está abierto y se ve una aparente luz blanca. De las sombras sale un carismático payaso y le cuenta que está en la misma situación. El mayor le pregunta de dónde salió y si hay un circo cercano, pero el payaso toma esto un poco ofensivo. ¿Un payaso? ¿El circo? ¿Un oficial? La guerra. Es lógico, ¿no es cierto? En ese momento le cuenta que no son los únicos. Por detrás aparece un vagabundo, una bailarina de ballet y un gaitero. ¿Quiénes son ustedes? ¿En dónde estamos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Quiénes somos? Díganme. Ninguno de ellos recuerda quiénes son ni cómo quedaron atrapados. Tienen la mente en blanco. Tampoco saben de su pasado y qué han estado haciendo en los últimos años. No hay lógica, ni razón, ni explicación. Solo una pesadilla interminable en la que la soledad, el temor y lo inexplicable se unen en el silencio de las sombras. Porque esta es la dimensión desconocida. El mayor, siendo el más reciente, es el más decidido a escapar. Pero el payaso se le ríe en la cara porque ya han intentado de todo, hasta el último detalle. ¿Sabe que está perdiendo su tiempo, no es cierto? Es un idiota. Un idiota con energía. Le dicen que no hay otra salida más que el techo, pero es demasiado alto para alcanzarlo. Les parece extraño lo que se puede observar por la superficie, porque la luz blanca puede ser muchas cosas. La luz de la luna, una luz artificial, quizás un reflector o algún tipo de dispositivo. Los personajes debaten y teorizan dónde pueden estar. Uno dice que puede que estén en otro planeta o en una nave espacial con un destino desconocido. Otro dice que es un sueño y que cada uno tiene su parte. El vagabundo dice que nada existe y que se encuentran en el limbo. El gaitero, por último, dice que están muertos, que nadie recuerda cómo, pero esto es lo que hay después de la vida. Yo creo que podemos pensar cualquier cosa. Y esto despertará nuestro entusiasmo. Posibilidades. El mayor dice que no importa lo que sea, pero que para él es una pesadilla. Continúa haciendo preguntas y se entera que ninguno siente la necesidad de comer, dormir o incluso ir al baño. Están siempre con energía y nada ha cambiado desde que llegaron. Lo único que sienten es el dolor. En realidad no hemos sentido nada desde que estamos aquí. Y llevamos toda una eternidad. Los personajes se preguntan dónde, qué y quiénes son. El mayor se entra a desesperar golpeando las paredes con su zapato. Grita hacia el techo en busca de ayuda, pero no recibe respuesta alguna. En cambio, suena una campana fuertísima que hace que todos se caigan al suelo. Los personajes le preguntan a la bailarina si puede bailar para hacer sentir mejor al mayor. Y con el acompañamiento del gaitero, ella empieza a hacerlo. Al mayor le tiene sin cuidado lo que ustedes hagan. No le interesa. Todo lo que quiere el mayor es salir de este condenado lugar. Pero el mayor, lejos de calmarse, dice que se le ha ocurrido una idea. Va a agujerear la pared. El mayor entonces agarra su espada y la golpea con fuerza quebrándose al medio. Desahuciado, llora apoyado a la pared de metal. La bailarina se acerca intentando consolarlo. Pero él le comenta que tienen que saber quién o qué los ha puesto ahí. Alguien les ha arrebatado sus vidas y tienen que recuperarlas. Se pone a golpear el suelo de metal con lo que queda de la espada. Pero ahí es cuando entra en razón y tiene la hipótesis final de dónde podrían estar. El infierno. No hay salvación. Que Dios nos ayude. La escena cambió y vemos a los personajes observar al mayor que busca algún detalle para poder escapar. Claro, sin ningún éxito. El payaso dice que lo han intentado todo. Y burlándose dice que solo queda las acrobacias. Pero que nadie es un superhéroe o tiene la habilidad para saltar tan alto. Al mayor se le ocurre una idea brillante. Van a subir uno a uno al hombro del otro para hacer una torre y poder alcanzar el borde. Así al estilo de los acrobatas del circo. Bueno, ¿qué les parece? ¿No es así como se hacen los circos? Ya les preguntaré cuando vuelvan. El payaso no está muy convencido. Dado que lo único que sienten es el dolor. Y caer de tal altura puede ser muy peligroso. Al final lo convencen y acepta el riesgo al igual que los demás. Cuando usted quiera. Ahora depende de usted. Una vez colocados, la bailarina sube al último y lo hace. Pero falta unos pocos centímetros para llegar. No puede ni siquiera haciendo puntita de pies. De repente suena una vez más la campana y la torre pierde el control y caen al suelo. La bailarina se ha golpeado la rodilla y ya no puede subir. El mayor entonces se le ocurre una modificación. Van a hacer de nuevo la torre, pero esta vez sin la bailarina. En cambio van a crear una especie de gancho con la espada cortada y varios retazos de tela de sus ropas. Y cuando esté arriba va a intentar engancharlo en el borde. Al reformar la torre, logra treparse y agarrarse del borde del contenedor. Cuando se vuelve para inspeccionar el área que rodea el cilindro, cae al suelo afuera en lo que parece ser nieve. Los otros personajes tristes hablan de él y el payaso dice que puede que tenga razón y que pueden que estén en el infierno. La última escena muestra a una niña que recoge a un muñeco de nieve. Un muñeco con las mismas ropas del mayor del ejército. Una mujer amable le dice que vuelva a meterlo en el barril con los demás. Se revela que el cilindro es un contenedor de recolección de juguetes navideños para un orfanato de niños. Y que los cinco personajes no son más que muñecos olvidados y perdidos. El fuerte ruido era una campana de mano que la mujer usaba para traer las donaciones. La toma final es de los cinco personajes, ahora visto como muñecos con caras pintadas y ojo de cristal. La bailarina se mueve para tomar la mano del mayor y sus ojos se llenan de lágrimas. Cinco muñecos que tomaron vida en un escenario extraño conocido como la dimensión desconocida. Este episodio es un espectáculo desde el comienzo hasta el final y te recomiendo que lo encuentres completo. En un espacio reducido ocurren muchas cosas y los diálogos son impecables. Si bien los muñecos de los cinco personajes no tienen tanto control como los humanos estándar, están dotados de pensamiento y una forma de libre albedrío intelectual. Pueden pensar por sí mismos y llegar a conclusiones que definen su realidad. Cuando conocemos al mayor, está atrapado con cuatro personas que esencialmente se habían rendido. Pero es su tenaz determinación lo que los impulsa a actuar. Por supuesto todos sus problemas no lo llevan a ninguna parte, pero al igual que la bailarina al final, sentimos por alguien que intenta superar limitaciones severas, incluso si fallan. La metáfora más grande que pude observar fue el pensamiento dentro de la caja o del cilindro. Nosotros como humanos a veces trabajamos en manadas y para bien o para mal, a veces tememos salir de la caja o del cilindro para desafiar nuestras propias percepciones. En cierto modo, los cuatro personajes de El Payaso, La Bailarina, El Gaitero y El Vagabundo representan una especie de tribalismo y dentro de esa tribu, cada uno exhibe sus propias características y pensamientos. Al final fue una gran pieza de horror. Tiene confusión, impotencia, no hubo sobresaltos ni finales sangrientos. En lugar de eso, obtuvimos un sombrío reflejo de lo voluble y trágica que puede ser la vida. Ahora, aprendemos que ninguna mano va a llegar de arriba y nos va a salvar. El reino sorprendente de la imaginación donde todo es posible. La dimensión desconocida. Este episodio se refiere a un futuro en el que está en vigor un estado totalitario. Se está llevando a cabo un juicio para Romney Williamson. Un hombre que es considerado obsoleto por el estado, ya que su ocupación es la de ser bibliotecario. Una ocupación que se considera obsoleta, ya que los libros han sido eliminados por el estado. Ya no se venden y la gente no los consume. Entra usted a este cuarto por su propia voluntad, porque en él va hacia el futuro. No un futuro que será, sino que puede ser. Ha sido modelado por varios dictadores que han imprimido páginas sumamente crueles para formar parte de la historia. Desde el comienzo del tiempo. Pero cada nuevo gobierno viene precedido de... De una regla de hierro. La lógica es un enemigo y la verdad una amenaza. El canciller que preside el juicio también declara obsoleto a Williamson en su creencia en Dios, que ha sido declarada inexistente por el estado. Si existe Dios. Está en un error. Comprenda, señor Williamson. Dios no existe. Williamson afirma con vehemencia que no es obsoleto, y que el estado no puede destruir la palabra impresa y negar la existencia de Dios por simple edictos y por su estado totalitario. Usted es un incompetente, señor Williamson. Es un anticuado. Es un fantasma de otros tiempos. Lo único que trata usted es de defender su existencia estéril y quiere inyectarnos el narcótico de su literatura. Incluso con sus palabras, los miembros del jurado solo se toman unos segundos para afirmar que el hombre precisamente es obsoleto. El veredicto es la condena a muerte. Pero el hombre aún así puede elegir su método de ejecución. Incapacitado. 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 Estoy de acuerdo. Williamson tiene algo en mente y le hace una pregunta al canciller para que en este caso haga la excepción, con un pedido algo inusual. Williamson solo quiere revelarle su método de ejecución al verdugo asignado, y solamente él lo sabrá hasta el último minuto. Además pide que su muerte sea televisada a medianoche en su habitación. El canciller, con una sonrisa de satisfacción, dice que no hay ningún problema. El que sea televisada va a servir para dar ejemplo a las masas. Se envía a Williamson para que pase sus últimas horas en esta tierra, mientras se asombran de la rareza de las peticiones del pobre hombre. Así verán cómo deja de existir un hombre que ha sido capaz de desafiar a las leyes del Estado. La noche siguiente, Williamson convoca al canciller a su habitación antes de su muerte. El canciller se jacta con orgullo de cómo la muerte de Williamson será un ejemplo para quienes se oponen al Estado, y le dice que no le tienen miedo, todos los que se opongan a lo establecido también van a pasar por la misma situación. El canciller, de manera personal, está un poco preocupado que Williamson lo haya citado a hablar, porque tuvo influencia en el jurado para que se le dictara ese final. En cierta forma, yo he sido responsable de la decisión del jurado. Usted morirá dentro de 40 minutos y tal vez me esté culpando de su muerte. Pero Williamson solamente tiene rencor con el Estado y por las normas ridículas que han implementado. Pisa firme diciendo que ejecutan a personas como él porque no quieren que las personas razonen y se cuestionen. Solo quieren que sigan órdenes y que actúen como robots a los que se les prohíbe pensar en lo diferente. Mis conocimientos les estorban. El canciller dice que el Estado es fuerte y que los hombres débiles como los bibliotecarios eventualmente piden ayuda a los que están arriba. Y en este caso es cuestión de minutos para que todos puedan escuchar sus súplicas de perdón. Dentro de pocos minutos, cuando sienta que su vida se acaba, cuando su conservación solamente dependa del minutero del reloj, saldrá a relucir quién es más fuerte, el Estado o el bibliotecario. Williamson baja la mirada y cambia de tema afirmando que las cámaras ya están colocadas. El canciller orgulloso recuerda aquella vez cuando acabaron con 1.800 personas obsoletas y fue televisado en una edición especial que duró todo un día. No aprenderán nunca. La historia no les ha enseñado nada. Todo lo contrario, nos ha enseñado mucho. El hombre continúa diciendo que la historia les ha enseñado mucho. Nombra a Hitler o Stalin, que si bien tenían ideas correctas, sus errores fueron no llevar a cabo las ideas que tenían lo suficientemente lejos. Entonces, los inservibles crearon la resistencia. Eran todos aquellos que se negaban a la evolución. Todos los imbéciles, los hombres enfermos, se aferran a un hombre sano obstruyéndolo. Nosotros los eliminamos. El hombre continúa caminando por la habitación destacando la calidad de los muebles, a lo que Williamson le asegura que los hizo él mismo. El canciller se lamenta diciendo que podría haber sido un buen carpintero, pero no, en cambio se dedicó a los libros y eso es suficiente para que el Estado lo considere obsoleto. Acabada usted su propia tumba, pero no debe importarle si cree en la otra vida. Eso es lo que dicen sus libros, ¿verdad, señor Williamson? Después de un tiempo, el canciller se da cuenta de que la puerta de la habitación ha sido cerrada. El condenado luego le dice al canciller que se ha colocado una bomba en la habitación y que detonará a la medianoche. Esa fue su elección. Está cerrado. ¿Qué broma es esta? No entiendo. Habla hacia la cámara cuestionándose cómo reaccionaría un hombre ante tal noticia repentina. Williamson luego saca una biblia, un artículo que ha ocultado la vista durante más de 20 años, y se sienta a leerla algunos pasajes. Esto es un crimen abominable ante el Estado. Es una razón más que hace que este libro sea para mí un verdadero tesoro. El canciller grita para que alguien abra la puerta, pero Williamson explica que sus gritos no serán escuchados, ya que el Estado coloca a las personas a ejecutar en soledad, para que nadie pueda acudir a su rescate. Williamson también calcula que el Estado no le importará de una forma u otra si el canciller no puede escapar, ya que su huida de una situación muy tensa podría desmoralizar al Estado. Tendrían que forzar la puerta y poner en duda el valor de un alto miembro del Estado. ¡Qué gran humillación ante el pueblo! Dudo que se atrevan a rescatarlo. El canciller, sorprendido por lo lejos que llegó la venganza del hombre, se pone en una encrucijada. Por un lado tiene que pararse firme para mostrar al pueblo valentía, y que no se doblega ante nada. Pero por el otro y por su cara sabemos que está entrando en pánico, porque ya no le queda mucho tiempo al reloj de la bomba. El canciller se sienta en un intento por mantener la calma, mientras Williamson, consignado a su destino, comienza a leer pasajes de la Biblia. Y dice el soberbio en su fatuidad, Dios no existe, no atiende, no escucha. Estos son sus pensamientos. ¿Qué hacer para que comprenda? A medida que el tiempo se acerca cada vez más a su perdición, continúa leyendo, mientras que el canciller se pone cada vez más y más nervioso. Finalmente, con apenas unos minutos para el final, el canciller deja escapar una angustiada súplica para que lo dejen salir, en el nombre de Dios. Déjame salir, por el amor de Dios. Déjame salir, se lo suplico. Sí, canciller, en el nombre de Dios lo dejaré salir. Mientras lucha, rápidamente le da la llave y escapa. Williamson se da la vuelta con una sonrisa en su rostro, mientras el canciller sale corriendo de la habitación, que segundos después explota. Luego, el canciller es llevado a la misma sala de juicios que el comienzo, solo para descubrir que su puesto ha sido asumido por otro, y que, a través de su demostración de cobardía en la televisión, ha deshonrado al Estado. Debido a esto, el canciller es declarado obsoleto. Él reputa esta afirmación, suplicando y alegando que no es obsoleto, y desea seguir sirviendo al Estado. Escúchenme, no pueden hacer esto conmigo. No soy un cobarde. No, no. Déjenme, cuéntenme. El hombre obsoleto se ocupa principalmente de ilustrar cómo el totalitarismo amenaza la libertad de pensamiento, a través de su ataque a las artes, la expresión y las palabras en general. Williamson, el hombre de palabras, se rige como una figura motivadora contra esta opresión, y se basa en la Biblia, no principalmente como escritura, sino como uno de nuestros ejemplos más poderosos de cómo la literatura puede enseñarnos el autoconocimiento. El pensamiento libre y la paz interior. Personalmente, se me hizo muy parecido a la novela distópica Fahrenheit 451, en donde al igual que este episodio, los libros están prohibidos, y se busca constantemente la censura del conocimiento. Esto nos enseña que en cualquier lugar deben ser respetados y reconocidos los derechos del hombre. Ha sido un caso más, y de la dimensión desconocida. El reino maravilloso de la imaginación. Estamos entrando en la dimensión desconocida. El episodio comienza con el ventrílocuo Jerry Etterson y su muñeco Willie, en medio de uno de sus actos, en algún lugar de la ciudad de Nueva York. Pero tú no tendrías la sal sobre la espalda, ni cruzas los dedos, ni nada de eso. No, yo toco madera. Ahora sí que me voy. Espera un poco. Te dejo. Espera un poco. La gente está encantada, se ríe a carcajadas y ovacionan al hombre con este extraño talento. Aunque, cuando se estaba retirando, sucede algo muy extraño. Ahora vamos a acompañar al ventríloco y a su muñeco en un viaje que nos llevará hasta un lugar que es extraño, distante y misterioso, llamado la dimensión desconocida. Después del show, Jerry vuelve a su camerino y comienza a beber de una botella de licor que había escondido en un cajón. Mientras, mira una mordida que tiene marcada en la mano y echa un vistazo de reojo a su muñeco que está sentado y aparentemente mueve su cabeza por sí mismo. Su agente, Frank, entra y está molesto porque Jerry ha vuelto a beber. Está cansado de decirle cómo manejar su vida. Tiene un potencial para estar en escenarios más grandes, pero no, parece estar estancado en su miseria. Jerry le dice a Frank que Willie está vivo y habla con él con frecuencia. Cuando Jerry le dice que sea el agente que está a merced del muñeco, Frank no le cree y piensa que podría necesitar de ayuda psiquiátrica. No deberías dejarte vencer. Cuando empiezas a beber, empiezas a tener pesadillas. Es bien sencillo, deja el trago y se acabarán las pesadillas. No, la secuencia es al revés, Frank. Primero es la pesadilla y bebo para olvidarla. Te has convertido en un ser débil obsesionado por todas esas fantasías y temores. No haces otra cosa más que buscar quien te compadezca. El agente, ya entrando en discusión, le afirma por última vez que es un muñeco de madera relleno de acerrín. Nada más. Jerry, lejos de estar convencido, decide que actuará con un muñeco diferente en su próximo acto. Se trata de Goofy Goggles. Mientras tanto, va a idear un plan para deshacerse de Willy. Jerry se pone a practicar porque faltan solo unos minutos para volver a salir al escenario y por detrás, Willy, ahora sentado, le guiña un ojo casi en tono de burla. Unas bailarinas se acercan al camerino para ver al muñeco más de cerca y este, a lo lejos, les habla. Jerry sube una vez más al escenario con Goofy, pero claro, no es tan exitoso como Willy. El agente está hablando con el dueño del lugar. Este último le aconseja que le avise al ventriloco para que hable con el público después del show para ver si así puede conectar un poco más con la gente. Jerry no lo hace y su agente le dice que se acabó, que van a repartir el dinero ganado y después van a separar sus caminos. Jerry dice que se va a ir a Kansas City y tratará de alejarse de Willy. Frank le dice que no, que no importa dónde vaya, seguirá teniendo esta ilusión si no se ocupa de su muñeco aquí y ahora. Jerry coloca a Willy en un baúl y lo cierra con llave. Está juntando sus cosas para irse, pero en el proceso no puede parar de escucharlo hablar. ¿No irás a dejarme encerrado en este viejo baúl, ¿verdad, Jerry? El muñeco cada vez aumenta el tono de su voz, afirmando que no quiere quedarse olvidado y que si lo hace lo lamentará. Incluso se le aparece su sombra en uno de los pasillos. Justo en ese momento una bailarina se le acerca y Jerry a toda costa quiere invitarla para que pase tiempo con él, pensando que así podría olvidar de toda esta locura. Pero la mujer al ver el estado de nervios de Jerry sale corriendo. Tan pronto como ella se va, Jerry vuelve a escuchar la voz de Willy y vuelve corriendo al salón. Entra en el vestidor a oscuras, abre el baúl y tira el muñeco al suelo destrozándolo brutalmente. Pero cuando enciende la luz se da cuenta de que destruyó al muñeco Goofy Coggles que iba a ser usado en sus actos futuros. ve a Willy sentado en el sofá hablándole y riéndose de él. ¿Qué opinas tú? Ya puntualizamos las cosas, ¿eh? No, ¿qué? Jerry pregunta cómo puede ser real cuando está hecho de madera y Willy le dice que fue él, Jerry, quien lo hizo vivir. Al darse cuenta de la verdad, Jerry baja la cabeza mientras Willy se ríe como un loco. La escena pasa a un escenario en Kansas City que anuncia que el próximo acto será el de Jerry y Willy y vemos el comienzo del acto desde la espalda del hombre que salió. A medida que la cámara gira hacia el frente se revela que el hombre en realidad es Willy y sostiene el muñeco que se parece a Jerry. Escucha Willy, tú dedícate a escribir los chistes y yo los diré ¿te parece? Bien, como decía, me encontré a esta pollita cuando venía para acá esta noche ¿y qué piensan ustedes que sucede? Si son aficionados a visitar teatros y clubes nocturnos no se olviden ver a Willy y Jerry en alguna parte de ese misterioso y lejano lugar llamado La Dimensión Desconocida. The Dummy o El Muñeco es un episodio simple. Hay un puñado de personajes, un mínimo de trama y la mayor parte de la acción tiene lugar en una sola y angustiosa noche. El agente Frank nos da una idea de la tensión que las obsesiones de Jerry han ejercido sobre él últimamente, pero no tenemos antecedentes para explicar qué inició esas obsesiones o qué lo llevó a esta línea de trabajo en el primer lugar. Después de todo, si vas a estar por ahí convencido de que tu muñeco está vivo y tratando de destruirte, tal vez la ventriloquía no sea la carrera ideal. Y sin embargo, tiene suficiente sentido como para hacer que las motivaciones sean básicamente irrelevantes. Jerry está aterrorizado porque piensa que Willy, su compañero de madera, la otra mitad de su aparente exitoso doble acto vendrá por él. Y mientras Frank, la única persona que sabe algo sobre esto aparte de nuestro protagonista, asume que es absurdo, como lo haría cualquier otra persona en su sano juicio. No hay ningún intento real de pretender lo contrario. El muñeco comienza a moverse fuera de cámara tan pronto como él y Jerry están solos. Aunque abierto a la interpretación, Willy parece encarnar los demonios internos de Jerry, un alcohólico plagado de inseguridades y alucinaciones. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que solo Jerry reacciona a las burlas e insultos de Willy, lo que indica que el personaje principal de hecho sufre de esquizofrenia, como se creía originalmente. Posiblemente una declaración sobre la correlación entre la enfermedad mental y el talento extraordinario. La dimensión desgrosida. El episodio inicia con una mujer, la señora Janet Tyler. Está en una camilla de hospital y con el rostro enteramente cubierto. Una enfermera ingresa para atenderla y a tomar su temperatura. Aprendemos que la paciente es positiva, esperanzadora y una soñadora. Le pregunta a esta cómo ha sido el día y le cuenta cómo de pequeña observaba por horas las nubes. Pregunta tomando las manos de la enfermera cuándo podrán sacarles las vendas, pero ninguno del staff médico parece saberlo. Nos enteramos que Janet ha sufrido desde pequeña por su aspecto, tiene algún tipo de malformación en la cara. No voy a poder olvidar jamás que desde que era niña la gente se horrorizaba al verme. Yo nunca quise ser bonita, entiende enfermera. Nunca anhelé ser admirada tampoco, ni siquiera que todos me quisieran. Todo lo que quería es que la gente no se asustara al verme. La enfermera indolente le contesta que esperó ya mucho tiempo, que no van a importar dos días o dos semanas más. La enfermera sale de la habitación 307, número con el que también identifican a la paciente. A través de un comunicador da el informe a un doctor sobre el progreso de la mujer. Fumando un cigarrillo comenta a una compañera de trabajo de espaldas a la cámara lo aparentemente horrible que está al paciente y cómo de ser su caso se enterraría. A veces me parece que es un espectro escapado de una tumba y sin embargo tiene grandes deseos de vivir. Suspendidos entre el tiempo y el espacio ustedes conocieron a Janet Tyler que vive en un mundo de oscuridad. Estamos en la dimensión desconocida y la señorita Tyler y ustedes van a entrar a ella. En la siguiente escena nos enteramos que Janet por la estructura ósea y su tipo de piel no es viable para hacerse una cirugía plástica por lo que por años ha sido ingresada 11 veces a esa clínica para ser administrada con diferentes tratamientos siendo esta la última vez que se puede tratar de hacerla parecer a lo que su doctor llama normal. A veces me parece que he pasado toda mi vida en la oscuridad de estas paredes de algodón. Dígame doctor todavía hay esperanzas para mí. Reflexiona y notamos cómo se siente dividida. Por un lado sus vendajes le proporcionan confort y una guarida para los ojos de las personas y miradas juzgadoras pero le rompe el corazón no poder encajar y tener la libertad de una vida normal. El doctor habla y piensa en voz alta y se muestra expectante ante los resultados del último tratamiento. Tengo la esperanza de que este último tratamiento sea un éxito pero no lo sabremos hasta que le quite los ventajos. La mujer agotada de intentar encajar y escapar el rechazo le suplica a su médico por un tiempo sola en el jardín de noche para así sentir la brisa en su rostro. Quiero imaginarme por un instante que soy normal si me permite ir al jardín doctor podré sentir que soy parte de este mundo y que no soy solo un despojo. El doctor entonces sugiere que ante el fracaso del tratamiento se una a un grupo de personas que viven aislados donde no será juzgada donde hay quienes sufren por las apariencias igual que ella. ¿Y si mi cara sigue igual? Hay otras alternativas ¿Como cuáles? Yo no quiero sentirme sola quiero ser como todos los demás El doctor le pide que sea razonable que el estado no es tolerante con su dolencia Janet está convencida que la fealdad no es un crimen que solo quiere vivir en sociedad y que el estado no es Dios solo quieren deshacerse de mi confinarme para no tener responsabilidades señorita Piner enloquecida por la prisión de sus vendajes suplica que se las quiten tal vez usando estas vendas o una máscara podría vivir a mi modo tranquilamente conseguir un empleo cualquier empleo El doctor está ahora en una habitación fumando y cavilando La enfermera entra y le pide que no se torture por el caso 307 que sabe que es importante para él pero que no se envuelva personalmente con ello Él contesta que ya es tarde que se ha dicho lo mismo pero que se está cuestionando un montón de cosas Se ha hecho todo lo posible científica y humanamente pero al final no queda más que cruzar los dedos y esperar un milagro Se pasea por la habitación pensando en voz alta y se pregunta cuál es la diferencia dimensional entre la belleza y algo repugnante y por qué no se permite el ser diferente He visto la verdadera cara de esa mujer y he visto su alma también Pero se me hace difícil pensar que existe un alma humana debajo de esa monstruosidad El profesional le pide que no se preocupe y que se sentirá nuevamente bien una vez que eliminen los vendajes y todo vuelva a ser normal ¿Por qué la gente es obligada a sentirse diferente? ¿Por qué? Doctor por favor tenga cuidado con lo que dices Sí lo sé es traición Estamos ahora en la recepción donde el discurso del líder será escuchado Esta noche les hablaré sobre nuestra gloriosa comunidad de la prosperidad y de los óptimos frutos logrados en nuestra sociedad unificada Están por retirarles los vendajes a Janet y le explican que el proceso es lento para que sus ojos puedan adaptarse lentamente a la luz y que debe mantenerlos abiertos para que ella pueda describirla y cómo la va percibiendo en el proceso Le piden que sea paciente y que no tenga rabietas o se vuelva violenta De lo contrario los presentes van a tener que sujetarla para calmarla Ella promete que se va a quedar quieta En la última capa el doctor se frena y le recuerda lo que anteriormente le había dicho sobre la opción de vivir entre quienes comparten su dolencia Ella le pregunta si ese es el último camino si se puede ser encerrada por su fealdad Él le contesta que el estado estipula la exterminación de los indeseables Proceden a remover la última capa y descubren que no ha habido ningún cambio Por fin podemos ver el rostro de todos los presentes y cómo una mujer socialmente considerada como el estereotipo de belleza de nuestro mundo es considerado la fealdad en aquella dimensión Janet corre mientras el discurso del líder es transmitido reforzando la idea de rechazar todo lo distinto Siempre debemos mantener unidos nuestros propósitos Una sola norma Una sola clase de gente Un solo sistema de gobierno Todos debemos decir con orgullo Sertenezco al estado y tuyo serán mis esfuerzos Janet se encuentra de nuevo con su doctor y se asusta al ver a un representante del grupo en el que ahora ella debe vivir El doctor le presenta al señor Walter Smith quien está a cargo de una reserva en el norte La va a llevar esa misma noche siendo esta hora su única salida Walter habla y le asegura que se va a acostumbrar que se sentirá bien en muy poco tiempo y que por fin se sentirá y será querida Tenemos una preciosa aldea y personas muy buenas Estoy seguro que le gustará cuando llegue ¿Por qué tuvimos que ser diferentes nosotros? No lo sé señorita Tyler en realidad no lo sé pero creo que no tiene importancia Visiblemente confundido el doctor se despide de Janet y ella se retira caminando de la mano de Walter La belleza en realidad está en los ojos de quien quiere verla Una lección que hemos aprendido en la dimensión desconocida Como una pequeña reflexión estoy seguro que mientras veías el resumen no pudiste evitar recordar lo que alguna vez leíste o incluso aprendiste en la adaptación cinematográfica del principito Lo esencial es invisible en los ojos Este episodio nos anima a ver más allá de lo superficial a desprendernos de lo evidente para poder ver la esencia de las personas quienes son más allá de su maquillaje genético y las adaptaciones del ambiente Es así como podremos atestiguar la belleza la genuina belleza mucho más allá de lo dictaminado por los cánones sociales estéticos Estamos entrando en un mundo distinto de sueños e ideas Estamos entrando en la dimensión desconocida En la casa de Jason Foster un anciano muy rico su ama de llaves y su empleado Jeffrey conversan sobre cómo el hombre se encuentra muy enfermo y su familia por fin va a aparecer El doctor lo revisa y Jason ante la pregunta del estado de su pulso contesta con sinceridad Está muriendo Malhumorado y sincero conversa con su doctor desalentado por la visita de su hija Emily y su familia Críptico le pregunta cuánto tiempo le queda pero este sin saber determinar el momento exacto le aconseja mirar el tiempo desde otra perspectiva Yo creo que debes medir tu vida en momentos creo hacer un par de cosas importantes antes de abandonar esta tierra ese es el motivo por el que tengo que vivir siquiera hasta la medianoche un cansado anciano que en esta noche de carnaval abandonará la tierra estamos en Nueva Orleans en carnaval y también en la dimensión desconocida su familia por fin llega y ante la pregunta del doctor contestan que el tráfico era terrible al ser el Mardi Gras y por eso tardaron tanto en llegar hace mucho que no nos veíamos este es mi hijo Wilfred Jr hola y esta es mi hija Paula hola pronto se nota que los cuatro tienen varios rasgos poco placenteros Emily pregunta por un dolor terrible que siente en su hombro pero el médico interrumpiéndola le recuerda que está ahí para su padre y su grave estado y que debe atender a otros pacientes antes de que se retire Wilfred pregunta cómo está el viejo muchacho en orden de averiguar si el viaje hasta ahí valió la pena el gran viejo está agonizando buenas tardes se deciden a saludar al anciano en su habitación y Jason fiel a su sincera pero brutal personalidad saluda a cada uno de ellos incluyendo en el saludo comentarios sobre sus rasgos inicia con Emily y se ríe de sus tendencias egocéntricas quejándose de las cosas más triviales e inventándose una nueva enfermedad cada día ustedes son las personas más inmutables de la tierra no creas que me agrada estar enferma si a eso te refieres sigue con Wilfred un exitoso hombre de negocios codicioso y que solamente piensa en términos monetarios creo que si alguna persona decidiera abrirte solo encontraría una caja registradora que imaginación imaginación continúa con Paula quien se está mirando en un espejo cuando saluda a su abuelo siendo extremadamente vanidosa constantemente revisando su apariencia en el espejo termina con Wilfred Jr un matón sádico y tonto que disfruta causando dolor y sufrimiento a otras personas y animales les agradece a todos por venir y les avisa que preparó una cena muy especial para ellos y luego una sorpresa ¿sabes que nada hubiera evitado que viniéramos así fuera mi propia agonía? Paula se queja y pregunta a su abuelo si conoce jóvenes apuestos para salir a festejar el Mardi Gras nosotros vamos a celebrar una fiesta aquí Paula usemos máscaras ¿cómo? ¿máscaras? que cursi padre se van del lugar en el momento en el que Jeffrey lleva a Jason un vaso de leche y este al preguntarle si desea que haga algo más le solicita que lleve las máscaras a su estudio después de la cena la familia se reúne en el estudio de Jason donde les ofrece máscaras especiales y únicas creo en verdad que todo este asunto es demasiado ridículo hacemos guardia ante la agonía de un viejo loco ¿te divertiste en Nueva Orleans bombón? oh sí claro explica que esas máscaras fueron creadas por un viejo cajún Jason informa a su hija yerno y nietos que una costumbre del Mardi Gras es usar máscaras que son exactamente lo opuesto a la verdadera personalidad de una persona y a cada uno le ofrece elegir lo que le parezca contraria a su esencia me dicen que aunadas a sus cualidades de obras de arte estas máscaras tienen ciertas propiedades pregunta a Wilfred cómo se ve a sí mismo y luego de que este no se toma en serio el asunto e intenta ladearlo Jason pierde la amabilidad y le pregunta cómo se ve a él mismo pues soy un hombre amable siempre fui un hombre amable así por lo que le alcanza una máscara amargada a Emily le ofrece la máscara de un cobarde lloriqueante es la imagen del egoísmo la cobardía y el narcisismo en contraste con tu valor intrépido a Wilfred la de un bufón retorcido y a Paula la de un narcisista obsesionado consigo mismo luego él mismo usa una calavera afirmando que lo opuesto a la vida es la muerte la familia rehacia a usar las máscaras comienza a quejarse a resistirse dado que por mayoría se niegan a usarlas pero Jason preparado para sus reputaciones afirma que sabe que solo están ahí para celebrar su muerte y obtener el dinero los bonos y todas las propiedades por la que él trabajó toda su vida finaliza la conversación asegurándose que la única condición de su testamento es que los cuatro se pongan las máscaras y se las tienen que dejar puestas hasta la medianoche si lo hacen se van a volver fabulosamente ricos de lo contrario todo lo que recibirán de su vasta propiedad será el billete de un tren de regreso a Boston así el grupo obedece a pesar de su disgusto a medida que pasan las horas los cuatro ruegan que se les permita quitarse las máscaras alegando que son peor que incómodas son insoportables sin embargo sus súplicas se desperdician con Jason quien expone su discurso final a su familia la medianoche llega y se avisa a través de las campanadas del reloj y con su último aliento los felicita a todos porque ya son ricos Wilfred entonces toma su pulso en su muñeca y luego en su cuello para asegurarse ante el silencio les avisa que está muerto y los cuatro se regocijan Wilfred propone salir a celebrar mientras se saca la máscara pero todos ignoran lo dicho al observar su rostro en la última escena Jeffrey explica al doctor que lo llamó apenas se enteró visiblemente tristes quitan la máscara del anciano para revelar la expresión de la muerte misma tranquila pacífica y serena saliendo de la habitación con la máscara en mano Jeffrey levanta la vista para ver a los familiares de Jason con sus horribles rostros revelados al ojo desnudo ahora sus rostros expresan todo lo que llevan dentro y así quedarán por siempre sus vidas pasarán en la sombra este episodio nos da una versión mística del Mardi Gras y sus poderes además de mostrarnos una verdad incómoda y que seguramente has visto la espera de la muerte de un familiar para que sus parientes se apropien de todo pero este episodio me resultó satisfactorio dado que aún con todo el dinero del mundo estos horribles familiares jamás van a poder superar el hecho de que sus propios rostros revelan su esencia a la vista de ellos mismos y de todos en los comentarios déjame saber qué te pareció el video además te cuento que si te gusta la dimensión desconocida estoy subiendo capítulos todas las semanas te invito que pases por el canal para que veas toda la lista de reproducción completa como siempre me ayudas muchísimo al dejar un like y si quieres suscríbete así no te perdés nada de mi contenido un saludo Master Movies